Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Una de la tarde, 40 minutos más del Caribe. Las autoridades investigan el asesinato de una menor de 14 años que, según la madre, fue víctima de una bala perdida en enfrentamientos entre pandillas. La policía tiene otra versión. Margarita Ariza, ¿qué fue lo que pasó y qué dicen las autoridades? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las autoridades dicen que no hubo tal enfrentamiento entre pandillas, que la menor fue asesinada por un conocido de la mamá, que discutía con otro hombre en su casa del barrio Las Américas. Lamentablemente, la niña llegó sin signos vitales aquí, al Hospital Santa María, muy cerca de donde ocurrieron los hechos. Las fotografías de Your Ladies Polo, pegadas en cartulina a la puerta de su casa, dan cuenta de su muerte, según contó su madre a la policía, al asomarse a la ventana cuando se enfrentaban pandillas. La versión que dio a las autoridades es que hubo una confrontación entre pandillas y unos disparos entre las pandillas y una bala perdida ocasionó la muerte de esta menor. Según las autoridades, en su investigación, la madre mintió para ocultar la verdadera identidad del asesino de su hija. Es muy lamentable que una madre, cabeza de familia, logre ocultar y decirle mentiras a la autoridad para desviar la investigación. Lo que sabemos es que la persona que propició este disparo es una persona cercana al núcleo familiar. Hoy la mujer arrepentida contó la verdad. Dijo que los hechos se dieron cuando su espareja y otro hombre conocido con el alias del Flaqui discutían. Flaqui, déjalo quieto, le dije yo. Entonces él dice que lo vas a defender y me hace así. Y él hace el tiro pero a mí no me pega sino que yo no sé de dónde sale mi hija. Que la bala le cayó a mi hija. Dice que cambió la versión por la angustia del momento. Me tenían el acorralar. Policía aquí, policía allá. Sí, o sea, no, así no. Por eso yo dije esa versión. La policía busca a este hombre identificado con el alias del Flaqui como autor del hecho. A la mujer le abrirán una investigación criminal por falsedad. Con la muerte de Your Ladies ya son nueve los menores de edad víctimas de bala en Barranquilla y en su área metropolitana durante este año. Desde la capital del Atlántico, Margarita Arisa, Noticias Caracol. ¡Gracias!